Hola, bienvenidos de nuevo a las delicias de Icran. Muchas gracias por el apoyo y por todas las bonitas palabras que estoy recibiendo. Bueno, os dejo aquí la receta de los pancakes esponjosos. Os la dejo aquí escrita para que veáis perfectamente qué es lo que lleva. Empezamos. En un bol ponemos los dos huevos y las dos yemas. Como veréis, yo no los puse, se me olvidaron, pero las añadí después, las yemas quiero decir. Empezamos batiendo los huevos. Una vez que estén bien mezclados, añadimos. La miel, una cuchara y media de miel. Añadimos el azúcar. Las tres cucharas de aceite. Y mezclamos. Para que se integren muy bien los ingredientes. Añadimos la leche mientras vamos mezclando. Empezamos a añadir la harina. Siempre tamizamos para que no quede ningún grano. Y que nos haga bolitas a la masa. Ponemos también la levadura. Y tamizamos muy bien. Una vez que hemos añadido la harina, seguimos batiendo. Mezclando muy bien. Por otra parte, en un bol, añadimos las claras. Y las montamos. Empezamos a montar con una pizca de sal. Y una vez que empiecen a montar. Añadimos el azúcar. Hasta que tengamos un merengue bien firme. Es muy importante que sea esta máquina de varillas o cualquiera que monte para poder hacer el merengue. Porque si no, os va a costar mucho hacerlo. Se puede hacer manual, pero tardáis mucho más tiempo. Con una espátula añadimos el merengue a nuestra mezcla. Con movimientos envolventes. Para que se nos quede una masa espesa. Añadimos en dos partes. Así. Muy bien. Removiendo de abajo hacia arriba. Para que se integre todo muy bien. ¿Veis? Así tiene que quedar nuestra masa. Espesa. Y a la vez. Esponjosa. La notaréis que está espesa. En una plancha o una sartén. Depende de lo que tengáis. Vamos a intentar hacer. Tortitas. De la misma medida. A fuego medio. Bastante muy bajo. Una vez que tengamos ya la plancha caliente. O la sartén caliente. O la sartén caliente. Bajamos la potencia. Para que se hagan. Sin quemarse. Y hechas por dentro. Veréis. Yo no sé si se ve bien. Pero la plancha la tengo casi al mínimo. Porque tengo una plancha con una potencia muy fuerte. Y entonces la tengo que poner a temperatura muy baja. Para que no se me quemen las cosas. Eso no quedó grabado como giro las tortitas. Pero os he grabado otras tres. Así que intentamos girarlas. Con mucho cuidado. Intentar tener una espátula grande. Que os ayude. Y así quedan. Que se me rompe eso. Bueno. Así. Muy bien. Pues ya estarán hechas. Una vez que las tengamos hechas. Yo las he rellenado con Nutella. Y las he cortado por la mitad. Podéis hacerlo como queráis. Como mejor os guste. Como mejor entren. Veréis. Aquí os hago una demostración. Para que veáis que. Queda buenísimo. A disfrutarlo. Zahao Raha. Espero que los probéis. Que os gusten. Y. Zahao Raha. Zahao Raha.